Hola, ¿qué tal? Me llamo Karol y bienvenido a Notas en Mujer, un espacio para darle voz a mis ideas escritas en un papel. Si eres nuevo, pues te doy la bienvenida a este espacio y aprovecho la oportunidad de invitarte a mi sitio web www.notasemujer.com porque cada semana estoy publicando contenido nuevo en mi blog. Allí publico también escritura creativa y justamente este mes empecé a publicar mi nueva novela titulada Ella y Él. Cada semana específicamente los días miércoles estoy publicando un capítulo nuevo de esa novela Es una historia de amor ficcional, así que si quieres leerla, pues ingresa a www.notasemujer.com Y en el día de hoy hablaré acerca de la paz mental. Ese tema que se ha vuelto tan comercial porque últimamente lo escucho, lo veo en imágenes, en todas partes en las redes sociales. Es increíble la cantidad de usuarios, de influencers, en todas partes está la frase la salud mental, acerca de la salud mental. Hablar de este tema, acerca de las enfermedades emocionales, creo que no soy la persona más adecuada porque son términos que lo deberían de tratar profesionales en el área, como un psicólogo o un psicoanalista. Pero esta frase es tan repetitiva en las redes sociales cuando publican memes o los influencers comienzan a hablar de sus publicaciones. Como hace poco vi un live de una joven que yo sigo, que a ella me gusta mucho su contenido. A veces es bastante entretenido, pero a veces no tanto, ¿no? O sea, a veces como que, no sé, es muy banal, ¿no? Pero hay ciertos puntos de temas que me llaman mucho la atención. Pero hace poco ella compartió un testimonio que le dicen story time, ¿no? Que es acerca de que hablan de un episodio de su vida y lo comparten con su colectividad y todo eso, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención de su story time es que ella, a lo último, ella dice que ella ya no quiere tener más amistades, que ella se alejó de todo el mundo para evitar problemas a futuro y por su paz mental. Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo lo he escuchado ya en varias oportunidades con personalidades del medio que hablan acerca de esto de la paz mental, ¿no? Cómo se alejan de las personas por su estabilidad emocional. En mi opinión, yo considero que eso no es sano porque vivimos aquí para compartir con otras personas. Uno vive en este mundo, en este planeta para compartir con otras personas. Cuando te aíslas, ocasiona que el sujeto caiga en un conflicto interior, ocasionando que surjan emociones negativas hacia su entorno, hacia la colectividad. Y eso genera esa inestabilidad social, lo que ocurre actualmente, ¿no? Hay personas que viven en completo aislamiento, que son solos, que no tienen amigos y de repente son protagonistas de hacer cosas malas a las otras personas. ¿Por qué? Porque empiezan a sentir odio por otras personas, a sentir dolor por tanta soledad, por estar así, por no tener amigos, por no tener comunicación con otras personas. Entonces, ¿qué pasa con la famosa frase de esto? Yo me aíslo por mi salud mental, que yo siento que está muy mal argumentada porque yo quisiera saber si esas personas que dicen que me alejo de todo el mundo por mi paz mental es porque no toleran a nadie. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De las personas que están en su entorno o de esa persona que quiere aislarse de otras y no tener ninguna comunicación, no tener amistades por su salud mental? Entonces, ¿de quién es el problema? Yo siento que no son las personas del entorno, sino esa persona que se quiere aislar porque no tiene la tolerancia hacia las demás personas. Entonces, tú me vas a decir, ah, pero es que hay que aceptar a todo el mundo, hasta las malas personas, no. O sea, yo siento que hay que estar conscientes que hay gente muy mala, ¿ok? Que hay gente muy mala. O sea, es increíble cómo la mente del ser humano puede llegar a ser tan malévolo para destruir, para hacer malo con otras personas. Y yo sí estoy consciente de eso, de que uno tiene que tener como un límite, ¿no? Un límite entre las personas. Porque, bueno, es como esa típica frase de que mientras más lejito, más bonito te ves. Pero hay casos en los que uno tiene que trabajar la tolerancia y entender de que todas las personas somos distintas. Que hay que ser tolerante de que esa persona piensa distinta, tiene ciertas diferencias en cuestión del lado religioso, en lo sexual, en lo político. Que yo creo que lo religioso y lo político son los factores más determinantes en cuestión de la tolerancia, ¿no? Son conceptos que por lo general siempre son protagonistas en disturbios o conflictos acerca de la tolerancia. Aparte de eso, yo siempre lo recalco en mi contenido y yo siento que es importante. Es importante porque a veces no observamos más allá de lo que sucede en el entorno social y más que todo en la actualidad. Yo siento que todo esto tiene una respuesta a un trasfondo social. Y es que nos quieren hacer creer que somos una sociedad enfermiza. El ser humano actual lo quieren aislado como una manera de controlar y lastimosamente así estamos. Estamos aislados de nuestro propio cascarón. Aparte de eso, nos quieren hacer pensar que el sujeto es mejor estar solo para no intercambiar opiniones, para no intercambiar diálogos con las otras personas. Yo, miren, yo no sé si compartir este pensamiento me pueda traer problemas con este audio porque, bueno, la mayoría de estas plataformas tienen ese mecanismo de si uno, si la persona dice una palabra, te bloquean el video por completo, ¿no? Porque hay ciertas palabras que están como censuradas, ¿no? Pero a mí, yo, yo lo he dicho anteriormente y es que últimamente a mí me encanta todo el contenido asiático. Me parece que la cultura, el país, los países, mejor dicho, es una... es bastante conocimiento excelente, ¿no? Para mí. Porque me gusta lo diferente, me gusta como por lo menos en Corea, bueno, del sur, ¿no? En Corea del Sur, la cultura es distinta, las personas es distinta, todo es distinto, ¿no? Es increíble como todo se desarrolla de una buena manera. Sin embargo, a mí lo que más me sorprende es que es la manera como ellos se aíslan de otras personas, o sea, es tanta la tecnología que hay personas que ni siquiera salen de su casa porque todo te lo pueden llegar, te lo pueden llegar hasta tu casa. Por lo menos, si quieres, necesitas algo en el supermercado, nada más con una aplicación, lo... lo... lo puedes adquirir, lo puedes comprar. También en países... en otros países también hacen lo mismo, ¿no? Pero yo siento que en esos países asiáticos es más la falta de contacto con otras personas porque también he visto contenido de influencers que van por lo menos a un local y entonces no hay quien te va a atender, sino que para evitar el contacto con otra persona, tú mismo puedes realizar el pedido, pagar y todo eso. O sea, no hay ni siquiera personas que te atiendan, todo es tecnológico. Entonces yo creo que toda esta cuestión, esta evolución con la tecnología hace que también el individuo se aísle en su propio mundo y no tenga contacto con otras personas de manera que no haya esa comunicación, esa cercanía hacia otras personas. Entonces, a manera de concluir, siento que la salud mental no debería de ser utilizada de manera comercial. Por otra parte, alejarte de todos no te garantiza una paz mental porque si te quieres aislar es porque existe un problema de tolerancia en ti que no aceptas la diferencia entre las demás personas. Y por último, disfruta. Yo siento que a nosotros nos olvidamos de disfrutar del amor, de la compañía, de los demás. Para eso vinimos al mundo. Es triste ver a tanta gente que se va y que nunca conocieron el verdadero amor, la verdadera amistad y de verdad que eso es bastante triste. Entonces, bueno, espero que te haya gustado el episodio del día de hoy. Si te gustó, regálame un like y te espero en el próximo episodio de mi podcast. ¡Chao!